¡Adiós! ¡Adiós, Ríos y Toni! ¡Jijijiji! ¡Aaah! 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 ¡Señora, vienen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Polesíatón! ¡Polesíatón! ¡Te necesitamos! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡No te tienes papeles en el piso! ¡Te voy a esposar! ¡Noooo! ¡Aaah! 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 ¡Me encanta tu bolso! ¡Y a mí también! ¡Aaah! ¡Dámelo! ¡No! ¡Policía! ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Mirando a cartera! 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 ¿Y quién fue? ¡Están por allá! ¡Están allá! ¡Policía! ¡Mirando a cartera! ¡Aaah! Aquí está tu cartel Muchas gracias Diego Pero yo no fui Claro que sí fuiste No pelees, policía ¿Qué está pasando ahí? ¡Vamos! ¡Dejen de pelear! ¡Ey! ¡No te puedes pelear! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Qué no hay ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! Los matan Ok, ya voy Cambio Vamos ¡Vamos! ¡Sacu, me perlos! ¡Están frutas! ¡Sacu, me perlos! ¡Sacu, me perlos! ¡Sacu, me perlos! ¿Verdad? ¡No las arranquen! ¡Se portaron mal! ¡Eso es presa! ¡Está bien! ¡Nos portaremos bien!